Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 2 de junio del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico diario entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario. Vamos a comenzarlo con el índice Colcap, que genera una reacción positiva demarcada por el índice de fuerza relativa y sus altos niveles de sobreventa. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 1.180 puntos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas y una zona de resistencia ubicada en los 1.300 puntos. En este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en 29.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 27.000 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de resistencia ubicada en 75.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los 67.000 pesos. En este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de la BBC que establece una zona de soporte ubicada en 11.300 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia cercana a los 12.000 pesos. En este periodo de tiempo conserva una estructura bajista. Por su parte, la acción de Celsia con una zona de soporte demarcada en 4.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 4.300 pesos. En este marco de tiempo diario su desplazamiento permanece bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en 5.000 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 5.500 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción de Canacol con una zona de soporte ubicada en 9.700 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 11.000 pesos. En este periodo de tiempo su desplazamiento continúa siendo lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en 30.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 27.000 pesos. En este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de Ecopetrol con una zona de soporte demarcada en 2.200 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 2.400 pesos. En caso de ruptura a este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 2.500 pesos. En este marco de tiempo diario su desplazamiento permanece lateral. La acción de ETB con una zona de soporte demarcada en 200 pesos. Recuerden que esta zona es un nivel de alto volumen a precio y una resistencia ubicada en los 220 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá que demarcó una zona de soporte ubicada en los 2.160 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.400 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Olívar con una zona de resistencia ubicada en 82.500 pesos y un soporte técnico ubicado en los 75.000 pesos. En este periodo de tiempo conserva su estructura alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una zona de soporte demarcada en 9.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su promedio móvil de 40 días. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Valor Ordinaria con un nivel de soporte ubicado en 1.000 pesos y una resistencia ubicada en los 1.130 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Osuro Ordinaria con una zona de soporte ubicada en 18.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 20.700 pesos. La parte superior de este nivel y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En este marco de tiempo diario permanece en una estructura bajista. La acción de ISA con una zona de resistencia ubicada en 21.600 pesos y un soporte técnico demarcada en los 19.500 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción de Mineros con una zona de soporte demarcada en 3.830 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4.200 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Nutresa con una zona de soporte ubicada en 20.500 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y una resistencia cercana a los 23.000 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Laval con una zona de soporte ubicada en 1.050 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una zona de resistencia cercana a los 1.130 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte ubicada en 27.000 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 29.300 pesos. En este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte ubicada en 3.294 pesos, la parte inferior de este nivel, y una zona de resistencia ubicada en los 3.800 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una zona de soporte cercana a los 23.000 pesos, y un nivel de resistencia ubicada en los 25.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Ante soporte técnico ahora sería un nivel de resistencia. En este marco de tiempo diario permanece en una estructura bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte ubicada en 31.400 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 28.000 pesos, en este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte ubicada en 7.000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 8.700 pesos, en este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de Promigas con una zona de soporte ubicada en 6.000 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 7.400 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. En este periodo de tiempo conserva un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte ubicada en 16.800 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 18.300 pesos, en este marco de tiempo diario conserva su estructura bajista. Esto es todo para el día de hoy, y les recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.